bueno su valo Jorge Aurelio el senor de la canción que desde hace muchos años ya radica en mi hermosa Tabasco y quiero preguntarte algo por que eres un excelente amigo que es su valencia Tabasco bueno sinceramente un saludo para todas las personas que nos están escuchando y viviendo en estos momentos pues vengo de Cuba casado, enamorado imagínate vengo para acá que me casé con una tabasqueña hace un medio de 10 años que vengo aquí ya prácticamente soy choco tabasqueño con todas las costumbres y deseos que tiene tabasqueña realmente allá, me he atrapado a ese tipo de... vine para acá casado estoy aquí disfrutando de este país tan maravilloso que me abrió las puertas y en cuanto estoy eternamente agradecido cuéntanos cuéntanos ¿qué es el escenario? o sea, ¿cuál es el escenario? bueno en mi lugar de nacimiento ciudad de La Habana La Habana, Cuba en el 19 de agosto del 64 en el 19 de agosto del 64 me nació la idea de cantar por mediación de mi madre mi madre era la que me llevaba al teatro el teatro lírico el teatro de la ópera de la salzuela de la opereta en Cuba y el ballet y en ese entonces se me... se me... se me... se me quito que le está a ti merecer como que el cantante el cantar lírico pero en ese... en ese instante yo no... yo no... yo no era cantante yo empecé a cantar a partir de los cuarenta increíblemente eh... lo que si tenía esa... esa preocupación en mi vida de querer ser un cantante lírico y ahí yo me acuerdo eso empieza a cantar algo como que en el caso en su realidad durante todo ese tiempo en el caso en el caso en el caso en el caso como empezar a... hacer... bueno como le había dicho anteriormente eh... este... este... tipo de... de arte que he aprendido la primera parte de Madre y Madre me indica el camino llevándome eso fue lo que yo... lo que yo me quería me dormía con música clásica yo dormía con música clásica íbamos a casa de... de un mecánico que ella tenía íbamos a hacer esos trabajos orientales y escuchábamos el tango mi mamá trataba de imitar las voces de soprano era una soprano pero nunca... nunca hizo carrero ¿no? tenía una gran voz y... fui creciendo pero no en el mundo artístico sino en el mundo de las artes marciales en el mundo de las artes marciales que... empecé a partir de judo karate... konju... kibosen... aikido... y... actualmente... sigo entrenando el tiempo en el tema... en el tema de Samurai... en el tema de Samurai... en el tema de Samurai... después... ya a los cuarenta años por... por mediación de amistades digamos... karaoke... cantábamos... hacemos... pruebas de... de... de canto... y yo siempre ganaba... con... esos temas de José José... y a partir de ahí... se me empezó a... empezar clases de canto... o sea... recibir clases de canto... uno de los maestros... eh... Alberto Llobet... fui asesorado por... Daniel Escudero... uno de los tenores... importantísimos... ya... ya está padecido... eh... Alberto Llobet... mi... mi primer profesor... eh... Daniel Escudero... mi profesor... eh... musical... y mi pianista... acompañante... eh... Espinosa... me apellido Espinosa... Juanito Espinosa... de ahí... empecé a mi desarrollo... hasta que entré... en la ópera de la calle... empecé... Luis Pionero... de la ópera de la calle... es una... una compañía... que se fundó... ya hace muchos años... con... Seraquino... y... llegó el amor... y... mi destino era... venir a la base... y que ya me trabajé... ¿Algunos de los sitios que has... eh... donde has presentado el tema... que han marcado? Eh... ¿en Cuba? ¿en Cuba? ¿en Cuba? Bueno... en Cuba... todos los sitios... digamos... los mejores teatros... he participado... en varios teatros... en casi todos los antros... allá se dice... cabrón... eh... peñas... comunitarias... trabajo... con los abuelos... los abuelos... se hace... una vez al mes... en la casa de la música de Miramar... siempre fui invitado... todos los meses... a cantarle a ese público... más bien ochentero... ese es el público... más bien ochentero... más bien... donde se hacen las... eh... las grandes obras... como... cantaba... Rafael... Nino Rabo... Fabio... este... Leodán... esas cosas... Fautor... Fautor... y... Fabio... Fabio... este... aquí en... en México... las primeras veces... que me presenté... fue aquí... en Jaguar... del Pistado... ahí... yo tenía... con la filtra... de Villahermosa... de Villahermosa... de Villahermosa... Martínez... ahí... la primera pasadita... que le dijeron... de la suerte... aquí... en Jaguar... de Pistado... eso fue la primera... y me presentaron... en varias... actividades... ya en Cárdenas... en Cárdenas... en casi todas las actividades... artísticas... que me han invitado... y tuve una experiencia... grandísima... hace como... dos... años acá... en una... una... en un festival... de Navidad... que invitaron... uno de los tenores... más famosos... aquí... de Villahermosa... y tuve la oportunidad... de tratar... de compartir... el escenario... ni los... señalando... surawdę.... dentro... dentro... si... para el Bruno... te digo en spanga... dentro... he... si dentro... y tuve una oportunidad... y... y ahí... es que... mi... me... o sea... la... la... que me... 기가... ahí... ¿Son poco los artistas en Tabasco que se dedican a la nación, a la óptica en tanto de transformación? Sí, creo que en Cárdenas o en Tabasco he escuchado mucho que sí hay campeonatos clínicos que no se dan a conocer, pero sí hay voces muy importantes, cosas en mujeres también, creo que no se dan a conocer. Yo creo que en el Estado sí existe gente que crea este tipo de voces, lo único que hace falta es el espacio, digamos un teatro adecuado para este tipo de voces, porque mayormente lo lírico se canta sin micrófono, pero por la tecnología podemos cantar también con micrófono ambiental, que no sea específicamente un micrófono de mano, sino ambiental donde recoja todo lo que es la presión de la voz. Creo que sí hay, si hay gente que canta el lírico, incluso tengo dos alumnos, tres alumnos que tienen ese estudio en 13 años y ellos ya tienen matices líricos en su voz, van caminando por ese camino, y creo que sí, lo único que hace falta es apoyar. Cuéntame, ¿qué tan difícil ha sido durante todo este trascurso de tiempo ir alcanzando tus objetivos en interno a conocer, sobre todo ir consolidando todos los planes que has tratado con lo que existe? Bueno, primeramente al llegar aquí vi la posibilidad, la vida de entrar en las redes sociales, buscar, documentarme, aprender todo lo que, cómo se maneja las redes sociales, cómo se maneja el marketing, Facebook, Instagram, ahorita en TikTok, cómo se maneja las redes sociales, cómo se maneja las redes sociales, como en YouTube, en YouTube, donde pueden venir a ver ahí todas las cosas que tengo, tengo un canal de Facebook, un canal de TikTok y de Instagram, todo lo que más siempre funciona, pero, aparte de eso, tengo un disco automático, que se ven en todas plataformas digitales, a partir de por España, a los music, se llama Así es la vida, ahí pueden buscar también, se llama Juan Jardelio, Así es la vida, este disco se hizo de forma particular, no se grabó, por ejemplo, en ningún estudio musical, sino de forma particular, y bueno, gracias a las redes sociales, a su música, a la forma particular, mi mayor objetivo de esto es, definitivamente cantar, y mostrarle a todo el público tabasqueño al mundo, tratar de transmitirle, con la dominación del campo, y mi conocimiento de la experiencia que tengo artística, la intención mía es transmitirle a todas las nuevas generaciones que escuchen música, escuchen la buena música, estamos perdiendo mucho, estamos dividiendo mucho en las cosas más modernas, y estamos dejando acá las cosas que sí, en peso, no sé si me explico, se escucha mucho reggaeton, se escucha muchas cosas modernas, pero no tenemos que dejar aparte detrás, todas las cosas que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, que sí decían cosas, creo que antiguamente para enamorar a una chica, una chava, había que cantarles cosas muy buenas, ya había que decir una buena poesía, y la música buena, la música que dice, es una poesía. No sé si se caiga, pero no me gusta. Ahora, yo te he rotado también, de lo que viste en Cuba, a lo que hoy es la familia de Tarasco, hay una diferencia en cuanto a la cultura para los artistas, el tema del apoyo, también en cuanto a la cultura para los artistas, en cuanto a la cultura para los artistas, creo que la diferencia es, eso es evidente, en Cuba hay dificultades, hay muchos problemas, están tratando de solucionar, y en México ha sido una gran plataforma, incluso para una cantidad de artistas, hay muchos artistas que vienen del extranjero y se hacen aquí, por Por ejemplo, tenemos Benny Moreno, era cubano, y en los años cincuenta y pico, el Plinoméxico se hizo famoso aquí, también tuve Pérez Prado, Pérez Prado que le decían La Foca, también tenemos la gran reina de la salsa, Celia Cruz, y por qué no, por la oreja, el tema de la canción, en el siglo XXI. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que sí, que me dé a conocer, y la gente que vea mi talento, y que me requieran, y quieran que escucharme realmente en un teatro, o voy encantando lírico, o voy encantando salsa, o voy encantando la beca. Y sabes una cosa, como te estaba diciendo ahorita, uno de los sueños mío más, que me gustaría hacer un especial, digamos, un concierto ochentero, aquí le dicen por ciento ochentero, la década de oro y lo digo, una década prodigiosa donde escuchen todo ese público que pueda seguir, que pueda escuchar todas aquellas páginas tan bonitas que decían, Andrea O'Gán, Dino Gabo, Rafael, Fabio, toda esa gente, y gente del pasado, y esto también, nomás, 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 y cosas así. Para volver a revivir aquello que eran muy pocos cantantes, que eran en ese tipo de género, las voces, o sea, las voces fuertes, las voces que hacían vibrar a los buenos cantantes, ahorita los cantantes se fabrican, ven un cantante, digamos, que tiene, o una cantante que tiene ese tipo de herramienta, muy bonita, me, que la hacen cantante, la hacen, que la fabrican, y que se fabrican en el estudio, de esa forma, luego, que le hacen unos angelitos, no sé qué, que le tienen auto-tune, y que lo lanzan, y piensan, la gente que, se lanza ese producto, y la gente piensa que es un producto, pero que fue su habitante, y ahorita, cuando lo pones en un escenario, tiene que lograr su propio ad hoc, porque no canta nada. O sea, lo más importante es que cada cantante, cada intérprete, cante con su propio ad hoc, sin unidad, hacer un sello personal de cada cantante, no sea el caloto ahí, no está bien. Ahora, ¿cómo te consideras una persona exitosa? Sí, el éxito está en uno, lo que uno quiera mostrar, ¿no? El éxito no, nosotros, como habíamos hablado, estuvimos hablando, ese no es solamente el dinero, ¿no? El dinero es parte del éxito, el dinero puede ser algo que convive a cargar otras cosas, ¿no? Pero, el éxito que yo he tenido, sí, igual se lo que yo quiero, me parece que sí he logrado muchas cosas, sobre todo, el aprender, el interiorizar cómo funciona el mercado, de cómo colocar la voz, cómo impostar la voz para que llegue mucho más lejos, la técnica lírica, es un éxito que yo trato de dominarla, y cada vez voy aprendiendo muchas, muchas cosas, y cosas que no podía hacer, de algunos, de algunas obras, que no podía cantar antes, ya en estos momentos, a 20 años, 24 años de carrera, la técnica ya sí la puedo hacer. O sea que, el canto, como muchas actividades culturales, como la música, el músico, como el bailarín, lleva tiempo, el proceso de aprendizaje, dedicación, es un proceso de, de tener ganas de seguir, hay gente que se deprime, por la crítica, la gente, no canta, tú te estás pareciendo, no sé qué, y tú no, y uno se deprime, y uno, y si no, no puedo cantar, es que puede ser, mira, yo empecé a cantar, a él, y he hecho todos los derechos, a la medida, dentro de ese tiempo, y más, cuando me conocí, realmente, no funcionaba a veces, de un canal de YouTube, de dos canales, me voy a conocer, de más, muchas gracias, muchas gracias, y gracias, en México, muy bien, que fue la cosa, la lluvia de Salen, la lluvia de Salen, la lluvia de Salen, la lluvia de Salen, ¡Suscríbete!